Como sabrán, si son seguidores de nuestros videos del canal, AMD hace muy poquito anunció lo nuevo que se venía en materia de APUS, de procesadores con gráficos integrados que vienen a prestar una solución para aquellos que quieran armarse una compu de gama baja Estamos viendo nuevos procesadores que buscan romper los esquemas de los gráficos integrados con un rendimiento muchísimo mejor y con características increíbles como las que detallamos en aquel video Sin embargo, parece que AMD no está tranquilo con eso y no es todo lo que tiene por ofrecernos puesto que estos días se estuvo hablando muchísimo acerca de lo que viene de AMD en materia de tarjetas gráficas Los invito a descubrirlo, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ayux Hasta ahora en tarjetas gráficas de AMD teníamos como mayor exponente de la gama alta a la 5700 XT perteneciente a la línea Navi 10 Sin embargo, ahora de la mano de esta nueva arquitectura RDNA 2 va a venir aparentemente una nueva línea de AMD llamada Navi 21 o mejor conocida como Big Navi Big Navi viene a redoblar esta apuesta de AMD por insertarse con todo en la gama alta ofreciendo una alternativa económica y eficaz para competir con Nvidia también en este sector de la gama alta con la 2070 a la 2080 y ofrecer de esta forma un producto que tenga un rendimiento considerable por un precio inferior Como vimos con la 5700 XT pudieron lograr un buen producto, pudieron hacer algo bastante notable dentro de la industria sin embargo, no desplazaron demasiado a Nvidia y habrá que ver qué sucede ahora cuando todas las expectativas están al máximo con este nuevo lanzamiento por parte del Gigante Rojo sin más que decir, los dejo con Maxi que les va a explicar muchísimo mejor que yo todas las especificaciones y características de esta nueva línea de tarjetas gráficas basadas en la arquitectura RDNA 2 Como dijo Fran, vuelven los rumores en torno a Big Navi es decir, la tarjeta gráfica tope de gama de AMD bajo la arquitectura RDNA 2 de 7 nanómetros Según se indica desde Asia, AMD ha comenzado a compartir detalles con sus socios sobre las próximas GPUs para gaming basadas en dicha arquitectura Uno de estos detalles es que la línea Big Navi en su modelo más potente sería alrededor de un 15% más rápida que la 2080 Ti conformando lo que ahora se califica como RX 6700 Antes se hablaba de un 50% pero ahora esta cifra cambió De todos modos, se trata simplemente de especulaciones y no vamos a saber la verdad de estos datos hasta no poder tener la gráfica en nuestras manos Según las mismas fuentes, habrán dos GPUs que darán vida a Big Navi para el segmento gaming siendo la Radeon RX 6900 XT y la Radeon RX 6900 ambas portando memoria GDR6 Hablando de características técnicas, las mismas contarían con hasta 80 unidades de cómputo el doble de la generación actual lo que nos deja en claro que AMD quiere llenar sus gráficas de fuerza para potenciarlas Si cada unidad de cómputo tiene 64 núcleos este cálculo nos da un resultado de 5120 shader processors en estas GPUs Es esperable que estos sean capaces de funcionar a un mínimo de 1700 MHz por lo que se estiman unos 17,5 Teraflops de potencia Teniendo en cuenta que son 7 nanómetros AMD debería ser capaz de alcanzarlos fácilmente a menos que se encuentren con restricciones de consumo que se prevé que rondará los 300 watts Se rumorea que AMD pretende lanzar a Big Navi como un competidor directo de la serie 3000 de NVIDIA y no para un competidor de la actual línea 2000 Además, se indica que el anuncio oficial de Big Navi debería tener lugar a principios del mes de septiembre u octubre para ser finalmente lanzada al mercado a principios del año que viene También se dice que esta nueva línea aún no cuenta con un precio establecido ya que este se decidirá una vez que NVIDIA dé a conocer el precio de su RTX 3080 Ti para intentar ofrecer el precio más bajo posible respecto a su competidor Un movimiento que no fue así con el lanzamiento de las primeras GPUs RDNA y que es algo muy positivo porque va a priorizar la competitividad en oferta Si quieren saber el precio estimado de esta nueva gráfica lamentablemente no tenemos mucho de donde agarrarnos Sin embargo, comparando con precios de lanzamientos de gráficas de esta gama estimamos que no debería superar los 700 dólares no convirtiéndose posiblemente en las GPUs más potentes siendo superadas por modelos como la 3080 Ti pero ocupando ese lugar tan esperado de la gama alta donde se encontraría una hipotética 3070 repitiendo la rivalidad que hay actualmente entre la 2070 y la 5700 XT pero buscando ofrecer una alternativa más económica Como siempre les decimos en Shooks creemos que la competencia en el mercado es beneficiosa siempre para el usuario y por eso la alentamos tanto y por eso nos encanta que tenga lugar En este caso AMD viene anuncio tras anuncio plantando cara a sus competidores tanto a Intel como a NVIDIA y vemos como con el paso del tiempo con el avance de las generaciones AMD se planta cada vez más fuerte en el mercado Habrá que ver que onda con los anuncios que se vienen por parte de NVIDIA porque la escena está más picada que nunca con respecto a los precios y el rendimiento de las tarjetas gráficas del futuro vemos como cada vez más se desplazan las gamas en el gaming y como cada vez más la gama alta que tenemos hoy es una gama súper alta porque si nos ponemos a pensar yo tengo una 1070 y cuando yo compré la 1070 era una gráfica dentro de todo la más alta sin embargo con el paso del tiempo sale la 2060 que rinde más que mi 1070 y es una gráfica técnicamente según lo que propone NVIDIA en la gama media entonces ya con esta nueva generación de las 3000 y la nueva Big Navi vamos a ver qué onda cómo se sigue desplazando esta escena y sobre todo cómo viene esto de la mano con las nuevas generaciones de juegos recordemos que estamos en las puertas de una nueva generación de consolas y eso sin lugar a dudas va a tener un cambio enorme ya se estuvo diciendo cambios en los requisitos mínimos de VRAM de consumo de memorias de las tarjetas gráficas y cómo el nuevo estándar va a impulsar muchísimo a la industria y vamos a ver cómo muy muy rápido tarjetas que ahora son buenas alternativas se van a empezar a quedar un poquito obsoletas y vamos a tener que exigirles más a nuestros componentes para alcanzar los nuevos estándares de los juegos que van a empezar a salir estamos todos muy emocionados por estos cambios que van a tener lugar en la industria y sobre todo muy hypeados por ver cómo se va a desenvolver esta lucha como les digo entre NVIDIA y AMD si les interesa ver más contenido similar noticias de hardware videos hablando sobre presupuestos sobre hardware, sobre gaming en general videojuegos y quieren unirse a una comunidad como la que estamos intentando formar acá en Jux que estamos muy contentos de los resultados que estamos alcanzando los invito a suscribirse a seguirnos en nuestro Instagram a unirse al servidor de Discord y Steam que tienen en la descripción de este video a seguirme en mi canal personal en NitenioFran y a seguirnos en donde quiera para aquellos que les pueda interesar les vengo a contar que estamos trabajando en un server de Minecraft y Juxcraft está cada vez más cerca de ser una realidad sin más que decir muchísimas gracias por ver el video yo soy Fran de Jux y estoy con Maxi y nos vemos en la próxima un abrazo